Noticia Michoacán, pioneros en la información. Seguir, bueno, continuamos con una agenda que nos marcamos nosotros de seguir trabajando en favor de las mujeres, de seguir trabajando en favor de los grupos vulnerables, en favor de las mujeres migrantes también. Nos queda todavía muchísimo trabajo y campo por seguir legislando y que bueno, pues el partido, nuestro partido del PRD y Araceli siga cumpliendo con la agenda que se trazó, con los compromisos también de los ciudadanos de mi distrito. Y bueno, pues agradecerles, yo aprovecho para agradecerles. Creo que una de las grandes responsabilidades de quienes estamos al frente de una responsabilidad es rendir cuentas, es ser transparentes con ellos y me da mucho gusto que el próximo lunes voy a poder informar sobre el trabajo, sobre las iniciativas, pero de verdad que me da muchísimo orgullo poder, pues hoy decir que el Congreso nos reconozca y que el Congreso le reconozca a las mujeres el trabajo también, pues legislativo. NM Noticias, pioneros en la información.